No suelo engañar a quien me quiere, me quieres pero yo no sé quererte El tiempo puede darnos la respuesta, te pido calma no ansiedad, espera Aguarda no te quiero aún, espera ponte en mi lugar, tan solo dame un poco más de tiempo Tanto amor que me brindas tú, tanto amor que quisiera dar Solo sé que mi amor por ti tardará en nacer, nada puedo hacer No sé querer cuando siento amor, sé querer por el corazón Solo estoy y así seguiré, una eternidad me es difícil amar Yo no suelo engañar a quien me quiere, tú me quieres pero yo no sé quererte El tiempo puede darnos la respuesta, te pido calma no ansiedad, espera Aguarda no te quiero aún, espera ponte en mi lugar, tan solo dame un poco más de tiempo Tanto amor que me brindas tú, tanto amor que quisiera dar Solo sé que mi amor por ti tardará en nacer, nada puedo hacer Sé querer cuando siento amor, sé querer por el corazón Solo estoy y así seguiré, una eternidad me es difícil amar Solo estoy y así seguiré, una eternidad me es difícil amar Tanto amor Me es difícil amar Tanto amor Me es difícil amar Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor